El ambiente cofrade ya se respira en las calles de los Palacios y Villafranca con las igualás que suponen el verdadero inicio de la cuenta atrás del costalero para la Semana Santa. La igualá de una cuadrilla es fundamental para su posterior buena marcha durante la estación de penitencia. Concretamente, el pasado viernes, la Hermandad de la Veracruz convocaba a la cuadrilla de costaleros del Santísimo Cristo de la Veracruz con la asistencia de los que la integran, más 19 aspirantes que se presentaron para cubrir tan solo tres bajas. A la cita acudió el hermano mayor de la corporación Fernando Rincón y varios miembros de su junta para dar la bienvenida a los asistentes. Por su parte, el capatá José Joaquín Sánchez, junto a su equipo de auxiliares, se encargó de dar los correspondientes consejos a los costaleros para que desarrollen los ensayos de forma correcta para evitar posibles lesiones en la espalda. Tras los prolegómenos, se procedió a realizar las mediciones a cada uno de los costaleros que se presentaron a la convocatoria. Una vez terminada la igualá, se contabilizó un total de 78 costaleros, divididos en dos cuadrillas de 39, más 10 costaleros de picos. El primer ensayo tendrá lugar este viernes 2 de febrero, a partir de las 9 de la noche. La capilla servita también acogió con gran afluencia la igualá de la cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora de los Dolores, a la que asistieron miembros que ya integran la cuadrilla más nueve aspirantes para cubrir cuatro bajas. A esta cita asistió el hermano mayor de la hermandad, Manuel Flores, y su junta de gobierno para dar la bienvenida a los asistentes y el capatá, Juan Antonio Gómez, que ofreció los correspondientes consejos para que los costaleros puedan desarrollar de forma correcta los ensayos, así como la ropa y calzados adecuados. También informó del calendario de ensayos que arrancará el próximo 9 de febrero, a partir de las 9 de la noche. Tras las palabras se procedió a igualar a los costaleros. Una vez terminada la igualá, se contabilizó un total de 67 costaleros, divididos en dos cuadrillas completas y un pico por trabajadera, salvo la primera, que tiene dos picos.